Brock Lesnar puede ponerse su patético ahí, tonto gorrito de vaquero, pero yo crecí con vaqueros y tú no eres un vaquero, tú, tú eres un cobarde. Mis buenos panas mayulleros, yo soy Marcelo Mayullaman Rodríguez y les tengo todo lo que necesitan saber antes de que SmackDown comience. ¿Están listos? ¡Vamos para allá! ¡Cobolga! Pero si se supone que estábamos aquí en ronda de lotería, íbamos a hablar y yo quiero saber de quiénes van para dónde. ¡No! Por detrás lo atacó, hablando de detenerlo justamente. ¡Ay, ay, ay! A ver si le gusta. ¡No, no, 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 no! ¡Cody, Cody, Cody, Cody! La pesadilla americana aterrizó en Puerto Rico. En un SmackDown especial en Puerto Rico antes de WWE Backlash, Cody Rhodes llega a la marca azul. Luego de que en el pasado Raw, Brock Lesnar interrumpiera el draft y pusieran aprietos a Adam Pearce al no quererse bajar del ring, Cody Rhodes, amigos, emboscó a la bestia y tuvo que enfrentarse a un ejército de hombres de seguridad que protegían el perímetro, dejando a los ánimos más encendidos que nunca. Con el enfrentamiento de alto riesgo contra la bestia a solo un día de distancia, ¿de qué querrá hablar Cody Rhodes? Sintonice SmackDown esta noche para averiguarlo. Vamos a darnos un chance, una oportunidad. ¡No, Dios mío! Le descendió directamente al pecho, a la espalda. Pero bueno, el desquite llega, llega con ganas. ¡No, no, Bad Bunny, no, Bad Bunny! ¡Bad Bunny, ya! Justo un día antes de enfrentarse a Damien Priest de The Judgment Day en una lucha callejera de San Juan, el ganador del Grammy, Bad Bunny, estará en SmackDown. Después de dar una tremenda paliza al miembro de The Judgment Day con un palo de kendo, el conejo malo retó a Priest a una lucha callejera de San Juan. ¡Báilame ese trompo en la uña! Damien Priest ha declarado que el mundo de las luchas es suyo y que le va a dar una lección mañana. ¿Qué le dirá el host de Backlash al universo WWE? ¿O será que los del Día del Juicio le darán la bienvenida a Puerto Rico? ¡Imposible perderse SmackDown esta noche para averiguarlo! Tu casa por mucho tiempo, ¿cómo te sientes yendo de la marca roja? Tan emocionado definitivamente porque eso me... ¡Ey! El comité de despedida. ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! Las cartas parecen no mentir. Además, tendremos dos grandes encuentros de Kandanga con Burundanga. Luego del espectacular regreso de Shinsuke Nakamura y tras su victoria contra Moss, Gabrielle Cross y Scarlet han aparecido en el mapa. Y esta noche, el Rey del Estilo Fuerte y Cross se verán las caras en el cuadrilátero. Después de ser seleccionado por SmackDown como parte del Draft, The O.C. apareció en la marca azul para hacer unas declaraciones, pero fueron interrumpidos por los Viku Raiders. AJ Styles decidió hacerse a un lado para que Luke Gallows, Carl Anderson y Mishin se enfrascaran en una lucha contra Eric Iver y Valhalla. Esta noche, tendremos un enfrentamiento entre Luke Gallows y Carl Anderson de The O.C. contra Eric Iver de los Viku Raiders. ¡Imposible perderse SmackDown esta noche en vivo! A las 6 p.m. en México, 7 p.m. Perú y Colombia, 8 p.m. en Chile y 9 p.m. en Argentina. Dentro de los Estados Unidos puedes verlo todo, todito en español en Fox Deportes, a las 8 p.m. hora del este. ¡Nos vemos al rato!